¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto acompañarles y saludarles en su programa A La Medida, justo en el día que inicia el toque de queda total. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, Sandy, buenas noches para usted que nos vea ahí en casa. Sí, ya empezó desde las 17 horas y va a finalizar hasta el próximo día lunes a las 5 de la mañana. Así que, bueno, pues a cuidarse, ¿sabes por qué, Sandy? Porque el coronavirus, el COVID-19 ha llevado a todas partes, inclusive a las cárceles, ¿no? Así es, y es que hoy surgía esta noticia y vamos a empezar con este tema porque surgió la noticia acerca de un caso positivo en uno de los centros carcelarios del país. Sin embargo, para aclarar muy bien la información, el director del sistema penitenciario indicó que estos no se encuentran dentro de los establecimientos carcelarios que se tienen como parte del sistema penitenciario, pero sí está en una estación que es utilizada para este fin por parte de la Policía Nacional Civil para de esta forma poder aclarar un poco más. Entonces, tenemos a continuación la siguiente nota. Mediante una conferencia de prensa, el director del sistema penitenciario, Luis Escobar, indicó que de forma oficial, hasta el momento, no hay ningún caso de COVID-19 en las cárceles del país. El funcionario descartó que algún reo haya dado positivo para la enfermedad. Respecto del caso que ha trascendido en Quetzaltenango, Escobar indicó que se trata de una persona que está recluida en una carceleta a cargo de la Policía Nacional Civil, por lo que está fuera de la entidad. Debemos nosotros poner al tanto a la población que el sistema penitenciario está preparado, todavía le hacen falta algunos insumos, pero ya se está trabajando en la compra de lo que nosotros creemos que va a ser necesario, si en dado caso el COVID-19 llegara a entrar a los centros. Esto es por el tema del caso de Quetzaltenango. Entonces, será bueno que empecemos ahora a mencionar cuáles son las medidas que hemos tomado, ya que también se ha estado especulando en redes, no solamente el tema de que no estamos preparados, el tema también de que habían personas infectadas, por tanto aclaro que no hay ninguna persona infectada en ninguno de nuestros centros. Hablo de los 21 centros que tenemos a cargo como Dirección General del Sistema Penitenciario. Lo otro, se ha especulado también mucho que nuestros servicios médicos no se dan abasto, específicamente en temas de COVID, el Ministerio de Salud tomará el control si en dado caso tuviéramos un tema de COVID. ¿Qué quiere decir? Que ellos son el agente rector y nosotros únicamente seguiremos instrucciones del Ministerio de Salud. La preocupación del señor presidente es el trabajo interinstitucional y eso es lo que hemos estado haciendo, trabajando fuertemente no solamente con el Ministerio de Salud, sino con el organismo judicial y directamente con magistrados de Cámara Penal para empezar a buscar la forma de atacar el hacinamiento que tenemos dentro de los centros de privación de libertad. Ante esta crisis se han fortalecido los protocolos para garantizar tanto la seguridad del personal de presidios como de los privados de libertad, por lo que se tendrá una adquisición de insumos para aumentar la protección de los guardias. Bueno, para que nos pongamos en contexto, creo que es importante aclarar que son 21 las cárceles en Guatemala que pertenecen al sistema penitenciario y que están a cargo de él. Veamos alguna información que es muy importante para este análisis, Sandy. El centro preventivo de Quetzaltenango, la bella Xelajú, se encuentra literalmente en medio de la ciudad de Altense, detrás de uno de los hoteles más tradicionales y conocidos de aquel sitio tan lindo. Está a cargo de la Policía Nacional Civil y es donde se presentó el problema de COVID-19, efectivamente. Lo primero que vale la pena destacar es que la población penitenciaria general del sistema penitenciario 26 mil 160 privados de libertad, no se ha presentado un solo caso de COVID-19 en esas 21 cárceles a cargo del ESP. Y esto es porque, como tal lo hemos escuchado del director general de esa institución, se han implementado medidas que, aunque son simples, han sido oportunas, como la entrega, por ejemplo, de mascarillas al personal del sistema penitenciario y a los privados de libertad, y además se ha controlado en gran medida la visita. Así es, Julio. Bueno, vamos a aclarar un punto primero. Cuando indican uno de los privados de libertad se encuentra positivo de COVID-19, rápidamente fue el ubicar a uno de los centros del sistema penitenciario. Pero para aclarar esto, también la Policía Nacional Civil tiene su cargo algunos centros, porque obviamente no se dan abasto en los diferentes lugares, y por eso se han adaptado ciertos espacios para poder resguardar a las personas que han cometido algún delito o que están enfrentando incluso este proceso judicial, Julio, para ir aclarando también y que veamos que obviamente son espacios que no son los adecuados para tener a personas privadas de libertad tampoco. Pero si te lo digo así, ahora en el contexto legal ni siquiera deberían de ser legales, porque por la ley del régimen penitenciario dice que las cárceles ya sean preventivas o las de cumplimiento de condena. Recordemos que en Quetzaltenango está la granja de rehabilitación Cantel, esa sí le pertenece al sistema penitenciario. Dice que todos los centros de privación de libertad deben estar a cargo del sistema penitenciario. Pero tú has dicho una situación muy cierta. A ver, las 21 cárceles pueden albergar, digamos, de una manera normal a más o menos 7 mil privados de libertad. Sin embargo, en las 21 cárceles hay más de 26 mil privados de libertad en este momento. Y no son todos los que existen, porque muchos que caen privados de libertad en situación preventiva, no sólo en Quetzaltenango, en otros lugares como Jalapa y en otros lugares del país, van a parar a estos recintos que pertenecen a la Policía Nacional Civil, que literalmente, aunque digamos no del todo es legal de conformidad a la ley, están haciendo un favor, están apoyando a la institución penitenciaria. Si no, no habría dónde ponerlos. Efectivamente, pero parte de ello es que estos lugares, como obviamente no fueron creados específicamente, porque no es responsabilidad al final de la Policía Nacional Civil, sino que el sistema penitenciario debe hacerse cargo. Pero sabemos los problemas que también hay en cuanto a los espacios. La de Shella es una casa, literalmente una casa. Y aparte de ello, Julio, la ubicación. Y es que muchos centros de estos están en el centro de los distintos municipios. Entonces, esto también se convierte en cierto peligro y en cierta vulnerabilidad cuando se da un caso positivo, por ejemplo, si no se logra controlar. Porque obviamente, imagínate, está como en mucho contacto al final, si lo queremos ver de esa forma, con el resto de personas en el centro del lugar. Totalmente, y entonces puede crear rápidamente un brote y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo en este lugar, en este sitio? Y por eso vamos a ver más datos, inclusive, que es importante que usted conozca y que los tenga allí en pantalla. En las carceletas, precisamente como decías tú, Sandy, a cargo de la Policía Nacional Civil, probablemente no se hayan implementado necesariamente los mismos protocolos que en el sistema penitenciario. Aunque es una situación que puede corregirse, un probable brote de COVID-19 en las cárceles guatemaltecas pondría seguramente en aprietos tanto al sistema penitenciario como a la misma Policía Nacional Civil. Por ello, ya existe, y así lo decía el director general de esta institución, es decir, del ESP, coordinación con el Ministerio de Salud como ente rector y se está trabajando, además, Sandy, para habilitar 350 lugares para resguardo de privados de libertad en lo que fue algún día la cárcel de Fraijanes II para aquellos privados de libertad que eventualmente puedan estar enfermos de COVID-19. Y para el personal administrativo y la Guardia Penitenciaria se está preparando un lugar en lo que se conoce como la Escuela de Estudios Penitenciarios. La pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de que hay un brote en una cárcel, el brote está en dos, tres, cuatro, cinco cárceles a la vez? No va a haber forma de poder pararlo y controlarlo. No, y aparte de ello, Julio, sabemos que en diversas cárceles hay personas vulnerables, personas que tienen enfermedades terminales y que obviamente, efectivamente, entonces, que serían entonces los más afectados también si llegara el virus a estos espacios. Ojalá que se pueda controlar y que se investigue cómo fue que llegó ese brote. ¿Cómo se contaminó? ¿Qué fue lo que pasó con la propagación para determinar y controlar? En 15 segundos, una observación, una felicitación al Instituto de la Defensa Pública Penal porque está trabajando con el sistema penitenciario para poder excarcelar a aquellos que ya cumplieron algún beneficio de la ley del régimen penitenciario como la redención de penas. Buena medida. Ojalá los jueces también piensen igual. Terminamos nuestro primer tema. Por supuesto, Julio, vamos a hacer una pausa, pero al regresar estaremos abordando... Hay ciertas instituciones que están llevando a cabo procesos de sanitización, pero surgen algunos problemas. Algunos se oponen, como algunos casos de jueces de paz. ¿De qué estamos hablando? Ya lo vas a ver cuando regresemos. Recuerde que somos a la medida.